Yeah, this is the remix, sigo al filo de tu amor No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No quiero ser cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena, porque nada quiero para mí No vas a saber mi amor que estoy así Enamorado, buscando de todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado, impuesto y apasionado Buscando para el mercado, desempleado Y pasando filo por tu amor enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Colonia Que el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una trompa chupando Ya lo pido Está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un tizón encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Bien enamorado Baby yo te quiero demasiado Yo nunca lo he dudado Mira donde he llegado Este amor me ha matado Pero sigo como un soldado Tu sabes muy bien lo mucho que he luchado Me tienes cayendo a frío Medio perdido Ya casi no me río Con el corazón vacío Con tu guía No puedo entender que ese carbollado es mío Te lo juro que de noche te despío Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo Por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Abandonado Buscándote en todos lados 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 Gracias.